Ella trataba de mantener su distancia, quizás para no despertar sospechas. Yo era una niña, se puede decir consentida, me traía para arriba y para abajo mi mamalicha. Ella para mí era mi mayor apoyo. Para mí no había una mujer más inteligente, una mujer más bonita, una mujer más, 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 más. Entonces entré, abrí la puerta y ella la encontré, ya sin vida. Me dice, no llores mi hijita, al fin que la que se murió no es tu mamá, la verdadera mamá es ella. ¡Gracias! Me resulta que cuando yo nací, mi mamá licha, mi abuela, entró conmigo en los brazos y dijo, esta es su hermana y se callan. Mi mamá es especial. Y es única, la adoro, la quiero y es mi mejor amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!